...en un patio muy amplio y miren la forma de los otros. No recuerdo que los otros no se puede... ...el Palacio de los Medici fue construido en 1.400 años. Gracias, Andrés. De hecho, te hago otra. Sí, el pancero de los Reyes y el pancero de los Reyes. Ah, ¿cómo se hace? 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 ¿Cómo se hace?